Bueno, hora de VR. ¿Qué pone aquí? Sí, la VR es que es raro. Dice... Espera, espera, espera. Hola, Azpar. Espera, espera. Digo un segundo, joder. ¿Te interesa, eh? Bueno, ahora parece que sí que estás a tope. Más o menos. Esto de que me estés limitando las rayas a dos, me está jodiendo. Ya, tío, pero estás pasando. Que es larga, tío, que pereza me da de... ¿De quién coño es? Venga, va. ¿De tu madre? Espero que no, porque la voy a quemar aunque no tenga fuego. Dice... Podrías comértela y cagarla. ¿Sabes alguno que ha hecho eso aquí? Oh, mira. Así podría decirle a mi madre. Mira lo que me importan tus putas cartas, que las cago. Sería una metáfora cojonuda, ¿no te parece? Hola, Zar. Sé que lo último que querrías es tener ningún contacto conmigo. Coño, eso suena muy a mi madre. Precisamente por eso te escribo esto. Empezamos mal. Para despedirme y poder dar un portazo a esta historia que nunca debió empezar y que no hace otra cosa que perturbarme. Oye, tío, ¿a quién coño has cabreado? No lo sé. ¿A mi abuela? No sé. A mí me suena a mujer despechada, ¿eh? Podría ser alguna de mis ex. He estado pensando mucho en nuestra última conversación y debo disculparme. ¿What? Realmente tenías toda la razón del mundo. He estado tan ciega que no he sido capaz de darme cuenta antes de que esto ha sido un despropósito. Nunca debía empezar y ya es hora de que termine. Siempre tiendo a exaltar las cosas hasta convertirlas en algo que no son y este es uno de esos casos. Te agradezco tu sinceridad a la hora de aclararme las cosas sobre nuestro compromiso y quitarme la venda. No había por dónde sostenerlo y cuando dije que sí, quizá estaba respondiendo. ¿Compromiso? ¿Cuándo coño te has comprometido tú? Bueno, pues como mínimo antes de entrar en la casa. O sea, hace años ya. ¿Tú te ibas a casar? ¿Tú? Perdona, tío. Perdona, es que... Es que no me lo esperaba. Yo tampoco me espero nada de esto, ¿eh? O sea, estoy como... Pero... Pero no... Ni siquiera sé... Oye, ¿estás seguro de que esa carta es tuya? No te habéis equivocado. Está dirigida a mí. Bueno, sigue. Que cuando dijo que sí, estaba respondiendo en base al recuerdo de una relación anterior que terminó de manera abrupta e injusta recordando el momento en el que esa persona tuvo intenciones de realizarme la misma pregunta. Por mucho que yo quiera pensarlo o que guardes un gran parecido físico debido a vuestros lazos familiares, es hora de que despierte y dile que no sois la misma persona. ¿Cómo? Es posible que el dolor y el arrepentimiento por el daño que le causé a ella me hayan traído hasta aquí, recorriendo un camino equivocado cometido para solventar mis errores pasados. Vale, ahora sí que no entiendo nada. Te pido perdón por esto. He estado viviendo una historia pasada a través de esta, y ha resultado ser una serie de parches con la persona incorrecta en el momento menos afortunado. Sé que tú has hecho lo mismo conmigo y que cuando me mirabas no me veías a mí, sino a otro fantasma. Así que estoy segura de que podrás comprenderme perfectamente. Hemos estado tratando de consolarnos mutuamente por nuestras pérdidas a través de una farsa y llegamos demasiado lejos. Lo único que hemos conseguido ha sido provocarnos más dolor e inmiscuirnos en una cadena de infortunios cada vez más grandes. De la cual yo soy la máxima responsable por haberme dejado llevar debido a las fantasías pueriles que permití que implantases en mi cabeza simplemente para hacerme sentir mejor. Tras largas noches de reflexión he llegado a la conclusión de que es absurdo seguir martirizándonos por las personas que se han ido de manera injusta, incluyendo la de mi hija y su padre. Gracias a tus palabras he conseguido, al fin, atravesar el proceso catártico que tanto necesitaba y del que tanto me hablaste. Es por eso que, con la intención de liberarme de las emociones y errores pasados, en mi mente impera el hecho de hacerlo también con las pocas cosas materiales que pueden amarrarme al recuerdo de toda esta calamitosa historia. ¡Uf, qué decorado! Quiero que tengas en cuenta que no te guardo ningún rencor. Simplemente me sentiría más cómoda si todas estas cosas desaparecieran de mi vista. El único recuerdo al que no ha prendido fuego es el que te envío ahora. A ver... Déjame ver eso. La carta sigue. Me gustaría que sintieras la misma liberación que yo, dándote la oportunidad de destruirlo, para acabar con esto de una vez por todas. El hecho de que pueda aceptarlo y destruirlo significa que ya carece de importancia y eso es gracias a ti. Así que te devuelvo el favor. Soy consciente de que estas palabras pueden resultarte duras, pero todo lo anterior, sumado al cierre de mi negocio al cual he dedicado toda mi vida, debido a tus malas decisiones e incompetencia, me ha hecho darme cuenta de que prolongar esto es seguir arrastrando un lastre que lleva pesándome desde aquel día en la fiesta del barco, en la que me sentí obligada a tratar de cuidar a alguien que no lo merece. Lamento profundamente tu situación, pero como tú dijiste, no hay nada que pueda hacer salvo continuar con mi camino y empezar a ser sincera conmigo misma. Espero que tengas suerte y encuentres la manera de darle paz a tu mente como yo lo he hecho. Hasta siempre. Morticia. Eso es todo lo que pone y tiene, tiene, está muy repitado. Bien, tío. Cosas muy fuertes. Cosas muy fuertes. Cosas muy fuertes. Menuda cagada. Sí, ella. Siempre tienes que tener la última palabra. La última, la última pegó de verdad, ¿eh? No sabía que ibas a tener una hija. Debería alegrar menos, esto era lo que quería. Tío, querías lo peor, o sea, no sé. No, yo quería esto. Quería que se fuera. Y se ha ido. Se ha ido para no volver y... Debe de estar... Ha debido de quemar todo, como dijo. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Y se quiere deshacer de ello. No entiendo. No, no me entiendes. Ella nunca se habría deshecho de esto. Nunca. Bueno, es lo que tú le pediste. Ahora te toca a ti deshacerte de ello. ¿Qué estás buscando? Ya sabes lo que estoy buscando. No, f*** de mierda. Mira, tengo... Tengo algo diferente a lo que sueles tomar. No sé si te sirve. ¿El qué? No sé cómo se llama. Me da igual. Sea lo que sea, me da igual. ¿Sigo esto? Imagino que sí. Es lo único que he podido conseguir. Antes de la próxima raya, así que... ¿No decías que solo se podía conseguir aquí dentro? Ha ido más suerte de la que debería. No creo que pueda conseguir otra, así que... Aprovecha. Nadie está pasando, así que puedes darse. No me lo vas a impedir. No vas a venirme con esa mierda de no lo hagas. ¿Te estás pasando? Después de lo que he leído... No. No puedo impedírtelo. Al final va a ser verdad que eres el único amigo que tengo aquí dentro. Espero que por todo el tiempo que nos quede aquí juntos... Es como de recordarlas. ¿Es como de recordarlas? No. Ah, Dios. ¿Qué coño me has dado esto? Está muy... Bien, 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 bien. ¿Qué coño me has dado esto? Soy No te vas, no te vas ¡SUS! ¡Guardias! ¡Ayuda! Bueno, ¿qué habéis encontrado entonces? Si no, no estaríamos aquí en mi despacho, supongo. Pues hemos encontrado unas grabaciones donde se ve que el hermano de Sara, el señor Joshua, está manipulando un azucarero, ¿vale? El cual luego después se utiliza para echarle el azúcar a sus padres. Y aparte una carta que dice que Sara le dijo a Soren que acabase con su sufrimiento. Así que hemos encontrado la maldita carta. Eso es vital, la verdad. Así es. Bien, ¿lo del azucarero? ¿Habéis sacado algo más de ello? ¿O simplemente...? Ahí tiene una muestra. Yo ya lo he analizado y está mezclado con arsénico. Esto hace todo más complicado. Igualmente, esto obviamente habrá que reportarlo directamente a la policía para que abra la investigación. Problemas que a veces son más lentos que, como se suele decir, el caballo del malo. Lo de la carta, como es algo que se ha dicho en el juicio, eso va a acelerar un poquito el proceso, pero no demasiado. Lo que me preocupa es precisamente lo del arsénico. Eso puede hacer que tenga que abrir un caso directo contra esa familia. Y eso va a llevar bastante tiempo, seguramente. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Pues le diría que entre que lo envío, lo revisan, abren investigación de los otros por parte de fiscalía, eso mínimo son seis meses. Y como he dicho, solo la apertura. O sea, me está diciendo que le estamos diciendo que este hombre debe de ser un asesino en serie y que van a tardar seis meses en cogerlo. No, en abrir el caso. No es ni cogerlo. Joder. Pues a ver a quién más se habrá cargado cuando lleguen. Ya, pero ahí ya poco puedo hacer. Puedo meter la expresión, pero... Al no haber un caso en concreto contra la familia, y dado que las pruebas son un poquito dependientes de algo que ya se ha juzgado... Es un tema complicado. O sea, que ni con un vídeo del señor Yosho matando a su puta madre, Soren se va a librar de comer sombra durante meses. ¿Cierto? Cierto. Me parece puta que... Ni ninguna manera de explorar. Puedo bajar que abran el caso a dos meses, porque van a tener que hacer un registro, obviamente, pedir un acuerdo en judicial, y eso no es de un día para otro. El problema es que da igual, eso es la apertura del caso. Como he dicho, tienen que registrar todo el lugar, y eso lo van a rezar perfectamente casi un año. Así que el mínimo que va a estar Soren en cárcel es un año. Y después tendrían que revisar el caso. O sea, un jodido año para revisar pruebas que ya tienen. Bueno, por eso a los policías no les solemos gustar los abogados. Les solemos tocar demasiado las pelotas. Me parece absurdo tantísimo tiempo. Pues sí, no se puede hacer nada más. Si me lo permiten, me voy a ir. Ir adelantando, si queréis tomar algo que hablar con él. De acuerdo. Ahora nos vemos, eh. Supongo que hablamos del chaval del que me encargó que revisara su caso, ¿no? Sí, más concretamente quería saber cómo va, ya sabes, el testimonio de esos dos testigos. Sorpresa. Sabe que a esta le va a salir cara, ¿verdad, señorita Rysnikov? ¿En serio? Yo pensé que lo hacía por amor al arte. Los testimonios hay que darles un par de vueltas, supongo, ¿no? No hay mucho a lo que darle la vuelta. Simplemente son dos testigos que vieron cómo el señor Zar empujaba a su sodicho en legítima defensa y que no han testificado antes debido a los malos actos que suele realizar la familia de la pobre víctima. Que ya no es tan pobre después de pagar. Así que sí, definitivamente la justicia es una puta mierda. Eso no hay duda. Haz lo que tengas que hacer, invéntate lo que tengas que inventar para que alguien tenga que pagar. Da igual. Me dices lo que es y yo me busco la vida. Pero tienes que sacar a ese hombre de ahí. Vale. A ver qué puedo hacer. Quizás mi secretaria, si la recuerdas, pueda hacer algo. Conoció a mucha gente en su momento. Sería factible. Más fácil. Tengo un par de conocidos que pueden sacar todos los trapos sucios de esa familia, si te interesa. Hasta los que no hay. ¿Y que hoy requieren de pago? Por el que dudo mucho que quieran dinero. El dinero en este caso, en el caso de mis amigos, no es problema. Y en el caso de la defensa de Zhar, pues lo conseguiré. Creo que ya tengo una idea. De acuerdo. Más vale que cuando esto se resuelva, Resynikov, reciba mi paguz. No me gusta perder el tiempo. Disculpa, como has dicho, que más vale que... ¿Eso es una amenaza? No. Simplemente le he dicho que espero recibir lo que he trabajado. Vamos a hacer una cosa. Tú te dedicas a hacer lo que tienes que hacer. Y yo me dedico no solo a conseguirte el dinero, sino a no ceder a la tentación de corretarte la garganta. ¿Te parece bien? Me parece correcto. Te voy a dar un consejo que quizás no te han enseñado en la universidad. A veces, según qué personas... Se piensa antes de hablar. Me voy a hacer que acabe sin lengua. ¿Vale? Bueno. Es con cuidado. Una pregunta. Pregunta, hombre. ¿Es verdad que estoy aquí? Si no es para iluminar a la gente. ¿Qué haces aquí en la puerta? Pues primero esperándote porque eso no ha ido a dejar a la garza en el coche. Y segundo, que tienes plan a dotar. ¿Con qué? ¿Con la vida? No, creo que te vayas a esperar un año. No, está claro que no. Creo recordar que el otro día dije que el plan B se convertía en plan A. O estoy yo mal en la memoria, Anil. Y sobre lo que le querías comentar al abogado, ¿hay algo más que hacer? Que si hay algo más que hacer, sí, pagarle. ¿Con qué? Con dinero que no tenemos. ¿Te vale esa contestación? El otro día estuve en la cárcel hablando con el señor Duncan. Y ya sabes que nos encargó lo de la central eléctrica precisamente porque no teníamos armas. He tenido que darle las armas que llevamos a la central eléctrica, pero... Como no soy gilipollas, me he callado el hecho de que teníamos armas. Tendremos unas cuantas más. Así que tenemos que moverlas y usar ese dinero para la defensa de Zar. Porque sin defensa de Zar no hay plan B que se transforma en plan A. Es posible que no alcance, dado que son unas pistolas de no demasiado calibre, pero algo ayudará. ¿Y se puede saber de cuánto dinero estamos hablando más o menos? Creo que con decirte que de un dinero que no tenemos es suficiente, no. Más da 5 que 10 que 20. El caso es que dándole vueltas, pensando qué más podemos tener de valor, solo me quedan dos cosas. Una de ellas es los puntos de procesado de la droga. ¿Y a quién tienes pensado dárselos? A nadie. ¿Sabes? El otro día cuando estuve hablando con Duncan y empezó a aprovecharse de la situación en cierto momento, cuando ya me estaba calentando muchísimo, me pidió una cosa que siempre ha deseado y evidentemente le dije que no. ¿Y esa cosa es? Esta cosa. Evidentemente le dije que no porque no le pienso dar algo tan importante a un pandellero de mierda. ¿Sabes una cosa? Dime. Aunque lo veas aquí tan cuidado y tan brillante, este revólver me ha acompañado durante aproximadamente 20 años. Joder. Los mismos años que me ha protegido. A diferencia de lo que hizo con su propietaria inicial, que es mi hermana. Quedan muy pocos como estos en el mundo, ¿sabes? Por eso precisamente tiene tanto valor. A lo mejor podemos hacer alguna cosa para que no te tengas que deshacer de ese revólver. El que meterte a chaperos, Daniel. A ver si vamos asimilando ya que no tenemos una mierda. Así que se plantean dos posibilidades, deshacerme de algo material o deshacerme de las drogas. ¿Sabes cuál es la putada, Daniel, que si quieres seguir comiendo no me puedo deshacer de las drogas? Así que coge esto, empeñalo, que estoy segura de que conoces a más de un candidato. Que no te estacen. Cuando tengas dinero, avisas. Y eso pagará la defensa de Zar. De acuerdo. Intentaré sacarle el mayor valor posible. Y tranquila que si hay alguien que tima, es el suyo. Gracias. Nos vemos en casa. De acuerdo. Gracias. 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 He estado hablando con Rigan. Van a reabrir tu caso, como tú dices, porque han encontrado un par de personas que han resultado ser testigos de lo que pasó aquella noche. Gracias. Van a declarar que vieron como te estabas defendiendo simplemente y el empujón que le diste a ese hombre, pues tuviste la mala suerte de que fuese algo mortal, pero no fue intencionado. Así que eso debería de cambiar mucho, mucho a vistas de un posible nuevo juicio. Es muy probable que lo repitan, Zara. Vale. A ver si salgo ya de esta mierda, sí, por favor. Al parecer los testigos tenían miedo a testificar, dado que la familia a la que pertenece a la víctima es bastante problemática. Pero no sé, algo les ha hecho llenarse de valor. Bien, bien. Un poco tarde, pero bien. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Vas a salir de aquí. Eso te doy mi palabra. No sé cuándo, pero vas a salir de aquí. Vale. Y mientras sea antes de años, no me quejo. Quiero que cuando salgas, intentes ponerte en contacto conmigo, ¿vale? No me voy a dejar que salgas de aquí sin nada y tengas que empezar totalmente de cero. Vale, gracias. No sé si que se arreglaré. No, creo que sea muy difícil de encontrar. Creo que no hay demasiadas servias de casi metro noventa en este país. Creo que no. No, la verdad que no. Suelo estar en el campo de visión de mucha gente, me reconocerás si me ves. Vale, vale. Me pegaré un paseíto y a ver si te veo y nos tomamos algo. Y por lo demás, ¿qué tal? ¿Qué tal el día a día en la cárcel? ¿Estás mejor? ¿Tienes problemas? No, cada vez tengo menos problemas. Todo, todo está yendo bien. No, no hay problemas de ningún tipo. En plan, peleas que me influyan a mí y a mi compañero de celda. Entonces, va bien. Va bien. ¿Estás seguro de que no tienes ningún problema? Entre tú y yo, ¿vale? Sí, bien. Porque eres mi amigo. Ya sabes, tengo bastante relación con tu madre. Aunque no te hables con ella y le he prometido que iba a cuidar de ti. Así que entre tú y yo te aviso de que tu ex, la tal Morticia, va hablando bastante mal de ti por el barrio. Y dice que no la dejas venir. Así que... Tiene como la idea de mandarte una carta con un contenido que supongo que será cagándose en tus muertos, Dara. Va, vale. Sí. Me lo merezco. Que se joda. La parte buena de recibir mis IVAs casi tienes algo que leer, ¿no? Con lo que entretenerte tú, tus compañeros de celda, esas cosas. O no lees muchos libros aquí dentro. Qué va, no. No me dejan tener libros. Y como tampoco me sé títulos, pues no me traen nada. Pero mira, sí. La leeré delante de... De gente. Para... Para reírnos un grato. Oye, ¿y tú qué tal? O sea, ¿cómo te va a ti? Pues bueno... Un poco... Un poco jodida, la verdad. Resulta que he tenido que cerrar el negocio porque... Estamos teniendo muchas pérdidas, ¿sabes? Así que... Por la parte buena es que ahora que estoy en el paro tengo mucho tiempo. Y... Igual te parece una tontería, pero me he puesto a estudiar un idioma. Igual para mudarme. Ya que ya no mucho. Oh, ¿qué idioma estás estudiando? Polaco. Ah, pues muy bien. No soy polaco. A ver, dime algo en polaco. Solo sé así palabras sueltas. No me ha dado tiempo a profundizar mucho. Pero yo creo que es más o menos así. Lo típico que puedes decir cuando llegas a un país para que te entiendan lo básico, ¿sabes? LORDAG DRON VILESLIPE STOFET Vale. Sí. No está mal. No está nada mal, de hecho. UTE PLAZ SOLNET GANG. UTE PLAZ SOLNET GANG. Oh, ¿y eso qué es? ¿La cuenta, por favor? Vale. Tienes que escucharme esto. Es muy importante. Vale. GY STOFET TILDEN BLONDE GATEN ETER AL EST PREVET HOT ¿Vale? Sí. Lo tengo. Vale. Gracias. Lo tengo, lo tengo. No me olvido. No te preocupes. Yo te encargo. GY STOFET TILDEN BLONDE GATEN ETER AL ESTAR 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 AL ESTAR. Y aprendiéndome la canción esta típica de cumpleaños, feliz, ¿sabes? Que en polacos algo así como forten, desbloquen. Oh. Mmm. Sí. Oye, pues a ver si me la cantas para mi cumpleaños. ¿Te acuerdas de cuándo era? No. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Zara? El 9 de abril. 9 de abril. Que no se te olvide, ¿eh? No, no se me olvide. Lo voy a abrir. Ya hace años que no celebró mi cumpleaños. Me gustaría... No sé, una cancioncita estaría bien. Pues una canción, no sé, pero seguro que este año vas a poder hacer una buena fiesta de cumpleaños. Espero estar fuera para ese entonces. Lo estarás. Voy a volver a hablar con Rion y voy a intentar meter toda la presión que pueda para que esto vaya lo más rápido posible. Pero ya sabes cómo es la justicia, ¿vale? Sí. Más lenta que el caballo del malo. Jajajaja. ¿Qué querías decir? Solo te pido una cosa. Que no caigas en errores de otros y que no pierdas la Femi. ¿Ok? Vale. Te lo prometo. Después de haber visto tantos resultados, confío, confío. Todo va a salir bien. Saldrá bien para todos. Todo eso espero. Supongo que cuando esté fuera, cuando estemos fuera, podremos empezar de cero otra vez y evitar caer en esto. Lo haremos. Ya lo verás. Cuídate, ¿vale? Ten cuidado y no te metas en problemas, ¿de acuerdo? Sí, tú también. Que fuera a veces hay más problemas que dentro. No te preocupes por mí. Recuerda. Nada a nadie. A nadie le interesa esto. No hables de tu nueva defensa, no hables de abogado, no hables de nada. Ajá. Lo sé, lo sé. No le digo nada a nadie. Y, sobre todo, no le digas a Soren que estaba aquí. ¿Vale? Entendido, sin problema. De todas maneras, no iba a decirle nada. Porque tú ya no existes para él. Quiero decir, eso es lo que yo le dije. Sí, bueno. También es lo que él me dijo. No te preocupes, que lo tengo muy en cuenta. Al amor va a le dar. Venga, ten cuidado. Nos vemos. No lo llean. Si, tú no eres. nuestro grupo amor tu sueño. De todas maneras nos 오래gunto, todo el sueño. Te ponerlo que lo admira en la空. De todas maneras, tres es. Nunca sabe que lo tienes det New York City. симundación. Que tú tienes una buena buena buena. Y si tú tienes una gran buena buena. ¿Dónde quieres que los reanimemos? Donde sea... en el momento que sea más aconsejable, cuanto antes mejor, ¿no? Yo, conforme veamos que es él, le inyectaría la adrenalina. Creo que está aquí. Me enterrará una... puto agujero común. Vamos... Voy a vigilar. Voy a seguir vigilando hasta que lleguemos. Vamos, vamos, más rápido. Venga. ¡Para! ¡Para! Para, tú ha acabado algo con la pala. Creo que es en la caja. Venga, vamos vamos vamos. ¡Vamos! 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 ¡Que está ahí Jason! ¡Vamos! 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 ¡Pasa el martillo! ¡Vibra! ¡Vibra! ¡Ven! ¡Corre! ¡Ven! ¿Cómo vais? Venga, la Garza dime que puedes traerlo de vuelta por favor. Venga. Vibra va a empezar. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se despierta? Voy a preparar las palas, no sé qué coño pasa. La Garza, ¿por qué coño no se despierta? Vamos a ver. Apartaos. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Hay que envolverlo con algo. Estará congelado. No, 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 no. Sí, son ver por mantas térmicas que tengo en el coche. Voy a dar un mantemano en el coche. A ver si... a ver si tiene alguien. Vamos a meterlo al coche ya. Vamos a llevarte a casa, ¿vale? Espera que te ayudo. Hay tres. Una. Dos. Arriba. Vamos a meterlo dentro del coche con cuidado. Gusano conduce. Lo primero que necesito es que recupere el calor del cuerpo, entonces le voy a poner compresas de estas que hay aquí. Las voy a meter al microondas a calentarlas para que le calienten el cuerpo. Tendré que ponerle suero y demás, pero lo puedo hacer en la isla. Pero lo primero que necesito es que recupere el calor. Estas manos están muertas en las mandas térmicas, ¿eso no ayuda? Ayuda, pero va a necesitar más calor. Ten en cuenta que ha estado su cuerpo ocho horas con todo parado. Ve poniéndoselas por el cuerpo, sobre todo, principalmente en el pecho y en el torso. Después iremos hacia las pernas. Nos lo vamos a llevar con una botella de suero puesto, para ir a rehidratarlo, ¿vale? ¿Qué cojones le habían hecho esa panda, hijos de paja de puta? Mira cómo está. Ey. Esto no se va a quedar así. Si él está así, ellos van a estar tres veces peor, lo sabes. Eso está perfecto. Mírame. Ahora mismo, concéntrate en tu hermano, en ayudarle y en que esté bien. Y no pienses en eso. ¿Ok? Eso viene después. Tranquila. Podemos llevarnos material de aquí para... para la isla, sí. Por llevarnos monitores y... y cosas que no puedan hacer falta. Mira, parece que poco a poco va cogiendo color. Mira qué han hecho con él. La verdad, cómo... Cómo crees que es la mejor forma para... ...desengancharlo. Y que no sufra como otra vez. Por ahora no hay nada milagroso que no vaya a sufrir. Va a sufrir igual porque una desintoxicación es bastante jodida. Pero normalmente se usa... ...betadona para ello. Es un proceso lento y jodido, pero... ...creo que es la mejor opción. Digamos que lo que haremos será que su cuerpo siga recibiendo... ...algo de mierda que necesita, pero poco a poco irá bajando. Aún así... ...no lo matará el síndrome de abstinencia. Porque viendo cómo está los... ...la abstinencia podría llegar a matarlo. Hasta cualquier cosa me avisas. Cualquier cosa. ¿Vale? De acuerdo. ... ...